Hola, ¿qué tal compitas? Pues fíjense nomás las declaraciones que hacen este tipo de pseudo conductores de las mismas empresas que, bueno, ustedes saben que quieren que pensemos igual que ellos, que los entendamos y la chingada madre, ¿no? Perdón que lo diga así. Declaraciones de verdad que son desafortunadas y nefastas de un pseudo conductor, de un imbécil prácticamente que trae bajo la lógica de estas pinches empresas que lo único que fomentan es que nos jodamos más, compas. Daniel Bisoño, este pseudo conductor y pseudo actor de Televisión Azteca junto con otros pseudo conductores de este programa llamado Ventaneando de la empresa Televisión Azteca, pues hicieron unas declaraciones de verdad nefastas contra los ciclistas en la Ciudad de México diciendo que debería de haber un permiso para atropellarlos y poder pasar, eso es lo que menciona el pendejo este. Además de él han hecho otras declaraciones como el caso de Jimena Sánchez de la empresa Fox Sports, también hizo declaraciones parecidas a Daniel Bisoño y empezaron a decir que no hay una vialidad para los ciclistas que no debería de haber, que no debería de existir. Entonces la pregunta de los 64 mil nuevos pesos y para los automovilistas sí. O sea, caray, yo entiendo se tienen que trasladar de un lugar a otro porque su pinche lógica del capitalismo que fomentan en esa empresa junto con la del neoliberalismo, pues obviamente que tiene que ver con todas estas cosas y por eso hacen de esas declaraciones, porque dicen que tienen que llegar temprano a comer, que tienen que llegar temprano al teatro, que tienen que llegar temprano no sé a dónde. ¿No pueden tener un poquito de respeto por los ciclistas y respetar la vialidad? ¿Por qué quieren ser unos cafres? ¿De qué les sirve ser, perdón que lo diga, ser unos desadaptados de la jungla o no sé cómo mencionar los reyes del asfalto? Díganme de verdad, ¿eso les da derecho de tener un automóvil y sentirse dueños del camino? No, debería de haber un respeto, como en otros países de Europa y hasta también de América Latina, hay respeto por los ciclistas. Ok, hay ciclistas de verdad que no respetan ni siquiera el semáforo. Yo he visto en la colonia Roma Condesa, está el alto y aún así si quieren pasar, le digo, no les he dicho nada, pero la verdad ese tipo de ciclistas también los deja mal a los ciclistas que respetan la circulación, que respetan. Esos también, híjole, mucho ojo también, pero sobre todo también con los automovilistas. Eso sí hay que señalar los compas, porque son los principales y traen esa pinche lógica. Y también joden al peatón y también al ciclista. Miren, yo he pensado que tanto a Daniel Bisuño como a la otra chica de Fox Sports, que también hicieron esas declaraciones, que también hizo esa declaración. Está detrás de una empresa automotriz. Yo no lo dudaría que lo estén patrocinando y por ahí. Oye, aquí como que vamos a polemizar, pero también pueden usarlo como cortina de humo para otras situaciones. Yo nada más les estoy comentando desde una visión un poco más profunda. Ya si alguien puede rematarlo, adelante. Porque esta misma empresa fue la que dijo que tenían que entrar la fuerza pública, estos paramilitares de la Policía Federal Preventiva, a San Salvador Atenco, a reprimirlos, a violarlos, a justiciarlos. ¿Se acuerdan del 2006? Pues es la misma empresa, caray, TV Azteca. Él también, el que le dijo a Alejandro Villalbazo, pues vi que golpean a los maestros, que los golpean ahí en Tepito. El mismo, el mismo, también trabaja ahí el porro este de Alejandro Villalbazo, ¿no? Entonces no es nuevo que estos cabrones se salgan con la suya diciendo, es que la libertad de expresión. Pues nunca dan libertad de réplica, jamás la han dado y todavía piden libertad de expresión. Vaya, a ver, yo quiero ver y quiero escuchar que haya una réplica a los ciclistas. No la hay, no existe, no sé qué está pasando, no sé quién los está comprando, no sé, pero sabemos que están bajo esa misma lógica, como siempre. Y eso es lo que hace que el país siga en la misma situación, que no haya respeto, que no haya valores, que les valga madres, que haya libertinaje y malinterpretan la libertad de expresión, solamente para unos cuantos, como para estos pendejos. Entonces, aunque haya derecho de réplica, y se lo diga su jefa, Pati Chapoy, que no estuvo en esa, en la conducción de ayer, aunque haya una réplica, no le vamos a creer, porque ya sabemos su manera de pensar de este pendejo. Y bueno, pues este es el ejemplo de lo que hay en México. Los políticos, los empresarios, así piensan, ¿eh? Es un ejemplo y está bajo esa lógica. Ojo, hay que detener, acomodar el lugar, este tipo de pensamiento. No caer en violencia, pero sí protestar, no solamente por esto, por todo lo que está pasando. Y la Ciudad de México ha dejado de ser segura, el transporte público es nefasto, por eso luego prefieren el automóvil, porque no quieren ir en transporte público. Ni estos cabrones se atreven a subirse a un metrobús y todavía lo critica, ¿sí? Yo sé que el metrobús está fallando, pero caray, los microbuses, la Ruta 100, pues también, híjole, no les daban mantenimiento, no les daban fluidez, no respetaban los señalamientos. El metrobús todavía sí, pero está mal trazado. Ese es el problema, porque no hay un proyecto de movilidad adecuado, ni para los automovilistas, ni para los ciclistas, ni tampoco para el transporte público. Está mal hecho. Y lo hacen personas que obviamente miren la lana, como el grupo IGA, como el grupo Autobahn, entre otros grupos, constructoras españolas, francesas, mexicanas, que nada más lo que quieren es el dinero, pero no hacen un trazado adecuado. Además del poco valor, de la falta de respeto. ¿Por qué? Porque la lógica del capital te dice, tienes que llegar temprano porque si no te corro o te descuento, en lugar de tener un poco de flexibilidad ante esas cosas, pero no las hay. Bueno, ya saben lo que pienso, compas. Perdón por alargarme. De verdad, nefasto estas declaraciones. A ver qué pasa, compas. De verdad, va más allá. Esto tiene que ver con la lógica del pinche mercado. De verdad. Y también me podría hacer cortina de humo lo que está haciendo este pendejo para proteger a alguien. Les mando un fuerte abrazo y cuídense. Ahí se los dejo, compitas. Saludos.